La sombra, de Shadow Man, autor John Kassenbach. Es un escritor estadounidense, nacido en los años 50 del siglo XX, que posee una larga trayectoria como periodista especializado en temas judiciales. Su novela, El psicoanalista, es una de sus obras más populares, aunque todas sus obras se han instalado como referentes de thriller psicológico. Entre ellas, Juicio final, Retrato en sangre, Un asunto pendiente, La historia del loco, Juegos de ingenio, y cómo no, la obra de la que vamos a hablar, La sombra. El libro, La sombra, título original, The Shadow Man, año de publicación, en el 1995, género, thriller y novela negra. La sombra es uno de los primeros libros de Kassenbach, y nos introduce a la vida de Simon Winter, un detective de homicidio, retirado, que vive en Miami, Florida. El personaje de Winter está pensando en suicidarse, hasta que de repente tocan a su puerta. La persona que toca a su puerta es su vecina, Sophie Miller, que le cuenta alterada que alguien de su pasado la está buscando para asesinarla. Comienza a contarle que vio a la sombra. Le relata que, en el Berlín de 1943, nadie conocía el nombre de la sombra. Pero ser visto por este judío despiadado era sinónimo de muerte. Colaboraba con las Estabos, en la identificación de otros ciudadanos judíos, para condenarlos a los campos de extermino. Un ángel de la muerte de la alemana nazi, que ha vuelto para seguir con su cometido. Sophie le cuenta que, poco a poco, han ido muriendo amigos suyos, supervivientes del holocausto, que también conocían a la sombra. El señor Winter acompaña a Sophie a su casa, y le pide que se encierre y le promete que la va a ayudar a resolver esto. Winter sale a cenar y, cuando regresa, ve varios coches de la policía. Y se acerca y el detectivo a cargo, el señor Robinson, le cuenta que la señora Miller ha sido brutalmente asesinada. Así comienza una apasionante historia cargada de misterio y suspense. Aquí os dejo una cita del texto. Winter no supo qué responder. Pensó que a veces el mundo parece acumular una horrible gama de dolor y sufrimiento, y soltaría injustamente de forma desigual. Directamente en el corazón de los desafortunados. Oc card John autorizó un hiempirro. ¿Qué pasa? No seas goddamn bobo. 이지ó la principio del largo del alma de mi social y Basketanno, pero ahí lo dice un hiempirro. Y TOP HoENS. Ca woensales hijONA numeró해요. Bueno, Sur todo es Background, les dores del arte estar Elliott llega o interpretations totalаша, y todo es directo listo que está mal con principio. Gracias por ver el video.